Ok, vamos a comenzar entonces con esta primera parte de nuestro taller de abundancia, que es la entrada a nuestro trabajo personal. Vamos a hacer un convenio personal de esas creencias que nosotros podemos o puede ser que estén ahí y que no hemos ido trabajando. Entonces, con mi mano izquierda en el corazón, quiero que vayan repitiendo ustedes de manera mental, que en las rellitas vayan poniendo ustedes su nombre y que lo vayamos haciendo como desde esta conciencia para poder ir reconociendo la información que vamos a trabajar en adelante. Yo, mi nombre completo, me comprometo a buscar en mi interior las herramientas necesarias para mi bien, para mi trabajo personal. Vivo en mi presente, en el aquí y el ahora. Vivo circunstancias de decisiones que yo tomé y que ahora por mi falta de aceptación culpo a otros sin entender que el único responsable de mi vida soy únicamente yo. Me enfoco en mi presente, que es lo único que puedo controlar. Mi vida, mis emociones y decisiones. No me enfoco en el pasado, que ya no puedo cambiar, o en un futuro que aún no llega. Y me comprometo conmigo mismo, conmigo misma, que desde hoy ya no voy a voltear a ver al otro como el culpable o responsable de mi sentir, de mi falta de compromiso o la falta de amor hacia mí mismo, hacia mí misma. Firmo conmigo mismo, hacia mí mismo, hacia mí mismo, hacia mí mismo, hacia mí mismo. Al día de hoy, ¿a qué me comprometo? Y les puse aquí una afirmación, esta yo se la sugiero que 21 días, 21 días por ahí son los días que marcan de manera estratégica para hacer un cambio de hábitos, un cambio de creencias. Y esto nos podría estar ayudando durante 21 días a que nos vaya ayudando a sanar todo aquello que creamos en nuestro interior. Igual, comienzo, yo, mi nombre, quiero sanar mi mente de todo pensamiento de limitación o de escasez. Mi ingreso en forma de dinero no puede ser limitado por nada ni por nadie. Nada ni nadie puede quitarme la paz de Dios porque yo, mi nombre completo, solamente dependo del amor de Dios en mí que me libera aquí y ahora, de toda limitación y escasez de dinero. Yo, mi nombre, soy definitivo, definitiva y preciso, precisa, con el universo sobre mi prosperidad, para que el universo sea definitivo y preciso en manifestarla para Dios. Grandes cantidades de dinero me llegan aquí y ahora y mis asuntos financieros se resuelven. Gracias, padre, gracias, padre, que así es. En la mañana, de preferencia, me levanto, hago mi rutina. Si tengo por costumbre hacer alguna oración, meditación, puedo incluir este tratamiento. Y nos va a ayudar a ir también generando nuevas creencias, piquitar aquellos paradigmas que nos van obstaculizando nuestra prosperidad. Y, bueno, vamos a empezar a ver esta parte de las creencias limitantes desde lo transgeneracional. Lo transgeneracional es aquello que se va repitiendo o aquellos patrones que en las familias se van arraigando, que se van formando esos estigmas y que de alguna manera se van depositando como en esa memoria colectiva y que de alguna manera nos afectan para poder, este, o al momento de que nosotros buscamos esa prosperidad y esa abundancia. Entonces, vamos primero a revisar lo que es nuestro patrón financiero. Primero, desde esta parte transgeneracional, hay que observar, si por ahí ya alguien tiene conocimientos de biodescodificación, sabrá que, bueno, tenemos un linaje masculino y un linaje femenino. Mamá y papá, que son las primeras personas que nos dieron la vida. Y que, bueno, pues, tanto orgánicamente sabemos que tenemos la mitad de papá y la mitad de mamá. Y que desde ahí, bueno, puedo observar que tanto mamá en ese hogar, en ese sistema de crianza, aporta sus creencias como papá también las aporta, ¿no? Y que hay ocasiones que gana una de las dos o hay ocasiones que se entrelazan, sobre todo cuando papá y mamá tienen muy buena comunicación. Y hay ocasiones que de verdad son choques muy complicados, muy complejos, ¿no? Lo que llaman de pronto las famosas familias disfuncionales. Pero también hay que considerar que mamá y papá también traen estos dos linajes, masculino, femenino, y que a su vez también desde sus sistemas de crianza también tuvieron paradigmas, estigmas que fueron depositados. De tal manera que nosotros, pues, cuando emprendemos el camino de la vida, traemos como ese espostalito donde vienen creencias de nuestra mamá, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, y del lado de papá, pues, también nuestras creencias de papá, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de esa memoria colectiva, hay ocasiones que, o en la mayoría de las ocasiones, si lo vemos desde ahí, se van depositando. Entonces, primero tendríamos que entendernos desde ahí. Cuando yo observo, dicen por ahí que hay heridas de la infancia y que infancia es destino, entonces, que muchas de las ocasiones, parte de lo que nos sucede en la vida adulta, son situaciones que hemos estado viviendo, que se vivieron en nuestra infancia. Entonces, desde ahí, bueno, vamos a entender primero con una declaración. Quiero que si por ahí tienen papelito y pluma donde anotar, lo hagan. Si no, de manera instrumental, hagan esta parte. ¿Quién? Yo, mi nombre completo, soy. Y después, hablemos sobre nuestra abundancia y nuestra prosperidad y esa manifestación del dinero dentro de mi familia. Por ejemplo, yo soy, Marta Alicia Jiménez Rezo, soy hija de Mario y Marta Jiménez, y mi prosperidad y mi abundancia se manifiesta así y así, sí, sí, sí. Eso sí, son como condicionantes, ¿sale? Entonces, este, más o menos que vayamos pensando. Y cómo me conciben además, o cómo creo que me conciben mis papás desde esta parte, desde la prosperidad y la abundancia, ¿sale? Tenemos unos dos minutitos para hacerlo. Si alguien tiene alguna duda, recuerden que pueden, este, interrumpirme o bien pueden, este, mandar mensajito. Voy a estar, tratar de estar atentos, ¿sale? Gracias. 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 ¿Listo? OK. Voy a continuar. Si alguien se quedó a la mitad, lo puede ir terminando después. Entonces, sobre esta programación verbal, ahora esas afirmaciones que se tenían o que se decían sobre la gente. Aquí en el ejercicio lo puse sobre gente rica, pero ahorita como que se me vino el fachazo de que gente en general, ¿no? Sobre la abundancia y el dinero, porque incluso, no sé, yo llegué a escuchar en mi familia frases como, pues, su papá tiene mucho dinero, pero él es medio tonto y no lo va a hacer. O se buscó una mujer muy abusiva y lo va a dejar sin dinero, ¿sí me explicó? Entonces, o las mujeres buscan a los hombres por dinero, que era una de las creencias, de las tantas creencias que de repente escuchábamos en mi casa. Entonces, este, ahora, ¿qué afirmaciones escucharon decir a ustedes a sus padres sobre las familias que tienen dinero, riqueza, de la gente rica? También llegué a escuchar mucho de, ah, es un niño junior, o sea, no tiene el valor de la vida porque todo le da, por ejemplo. Y no es una, creo yo ya ahora en este tiempo que no, es una verdad absoluta, ¿no? Encontramos gente con o sin dinero con buenos, con no tan buenos valores. Ajá. Ok, ahí les dejé también unos renglóncitos. Para que vayan, este, nos vayan anotando si bien si ahorita tienen chance o repensar. Ok, entonces voy a ir continuando, ¿sale? Aquí lo ideal sería que, bueno, en base a esas, este, afirmaciones que nos compartieron en casa, hiciéramos ahora una carta a los papás donde les agradezcamos esas herramientas que nos dieron para salir adelante, honrarlos porque también desde sus creencias nos dieron lo mejor que pudieron, ¿no? Si a lo mejor yo dentro de las afirmaciones puse, este, que, este, mis papás criticaban, por ejemplo, o mi familia criticaba a las mujeres que obtenían el dinero fácil, entonces, pues a lo mejor, bueno, yo desde mis creencias respeto que ustedes crean que el dinero no se debe de dar fácil. Sin embargo, ahora me abro la abundancia y genero mis nuevas creencias, mis nuevos hábitos para que la abundancia llegue a mí. Eso sería un ejemplo, ¿sale? Entonces, agradecer a los papás y hacer como ese corte de lazos de creencias, ¿sale? ¿Dudas, no? Ok, entonces continúo. Y ahora viene esta parte, ¿no? ¿Con qué creencias que es el ejercicio del formulario que por ahí se les hizo llegar en el grupo? ¿Con qué creencias de las que encontrarás a continuación te sientes identificado? Puedes clasificarlas del 1 al 10, donde el 1 es no tiene nada que ver conmigo y el 10 tiene mucho que ver, creo en esto. Yo seleccioné esas 10 en base a muchas de las consultas que a veces se me hacen en los círculos o bendiciones de cartera que hacemos de manera presencial, cuando doy alguna terapia angelical y que se trabaja abundancia, en pláticas con conocidos, incluso dentro de mi trabajo hay ocasiones que me toca ver también esta parte de las entrevistas con padres de familia, donde lo primero que antepone es la queja del dinero, ¿no? Entonces, este, creo que yo busqué aquellas que he escuchado un poquito más, sin embargo, también, bueno, ya revisando toda la lista, por ahí van a encontrar incluso algunas que a lo mejor vibren más con ustedes, por ahí, bueno, quien nos hizo favor de compartirnos en el chat alguna, este, pues sí, todavía hay más que a lo mejor podríamos incluir ahí. Entonces, el dinero no crece en los árboles, el dinero corrompe, el dinero es sucio, el dinero es la causa de todos los males, prefiero pobre, pero honrado, no hay suficiente dinero para todos, si yo gano dinero, alguien lo está perdiendo, el dinero se va más rápido de lo que tarda en llegar, el dinero no me rinde, creo que eso es también una de las que más, este, de repente usamos. Un centavo ahorrado es un centavo ganado, hay que guardar dinero para los días lluviosos, si mi familia no ganó dinero, de tal palo, tal astilla, la única forma de ganar mucho dinero es trabajando mucho, si quiero ganar más, tengo que trabajar más tiempo, el dinero no es espiritual, los ricos son codiciosos y deshonestos, nadie puede hacerse millonario sin perjudicar a los demás, los ricos son infelices, tener mucho dinero es un pecado, tener mucho dinero es inseguro, creo que también es una de las cosas que más escuchamos en la actualidad, le estamos dando muchísimo poder a la situación del crimen organizado, que lo vivimos, y si lo vivimos, lamentablemente muchos de nosotros lo hemos vivido muy de cerca, sin embargo, bueno, tenemos que buscar cómo le vamos a generar, o cómo le vamos a aplicar ese tratamiento para que cambiemos ese paradigma, que incluso le estamos dejando a nuestras nuevas generaciones. Es más fácil gastar que ganar dinero, se necesita dinero para ganar dinero, se necesita mucho dinero para ganar mucho dinero, la única forma de ganar dinero es a través de un trabajo, tengo un límite de cuánto dinero puedo ganar, las oportunidades llegan solo una vez en la vida, no puedes tenerlo todo en esta vida, si soy exitoso mi familia se va a sentir menos, no merezco ganar mucho dinero, la vida cada vez es más cara, está podrido en dinero, pensar y hablar sobre dinero está mal visto, ¿por qué habría alguien de pagarme por lo que me apasiona? Cuesta mucho trabajo ganar dinero, el dinero hay que cuidarlo porque se acaba, el dinero se gana con el sudor de tu frente, y el dinero que gano es mi dinero. De ahí, bueno, la idea es que mientras más tengamos, busquemos aquellas que más, de alguna manera nos marcan nuestra, ya sea limitación o la forma en la que vemos cómo se acerca el dinero a nosotros. Entonces, les decía yo al inicio de que empezamos, o de la sesión, que escogieran tres con las que más se sienten, se hayan sentido identificados, o tres en las que hayan pensado que de alguna manera les afecta. Y esto también, bueno, lo puedo testear a través de que, ¿qué me pasa cuando tengo mucho dinero? No lo quiero soltar, me gusta traer dinero nada más para sentirme seguro, hay gente que conozco que saca créditos, y se queda con una deuda grande por querer traer dinero en la bolsa, ¿no? Entonces, eso sí será abundancia o no lo será, ¿qué pasará ahí? Entonces, digo, por poner un ejemplo, entonces, de esos tres, yo les sugiero que sean tres focos de atención que trabajen durante estos primeros días, para que empiecen a resolver de alguna manera sus paradigmas, los vayan recapitulando y los vayan mejorando. Entonces, si ya los tienen por ahí, les doy un espacio, vayan leyendo los tres, número uno, número dos, número tres, y todas aquellas creencias que me obstaculicen a que el dinero venga con facilidad y gozo a mí, me pongo la mano izquierda en el corazón y digo, lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Hoy, yo, puedo decir mi nombre, decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y mi prosperidad. Lo dejo que se asiente en mi pensamiento, en mi corazón y lo suelto, ¿sale? Y ahora voy a empezar a rediseñar mis creencias. Hay una gran metafísica que admiro mucho, que es Florence Scoville, y en su libro, El poder de la palabra hablada, nos decía que justamente la manera en la que nosotros afirmamos o decretamos es la forma en la que nos llega, nos llegan las bonanzas a nuestro haber. También lo dijo Connie Méndez, lo han dicho muchos metafísicos y lo han dicho muchos maestros que se trabajan o que de alguna manera nos guían en la actualidad. Entonces, ¿cómo voy a cambiar esa creencia? De esas tres situaciones que yo elegí aquí, de las que quiero trabajar en estos días para que mi prosperidad se active, ahora voy a generar una afirmación potencializadora. Tomando, considerando la oración científica y el decreto positivo de lo que nos hablan estas metafísicas, yo les diría pongan su creencia negativa y entonces en la afirmación ahora sí, en vez, o que comiencen con el yo pienso porque eso nos hace elevar nuestra conciencia y nuestro pensamiento. Fíjense ya en decir yo pienso me está elevando y me está conectando con mi cuerpo mental, ¿sale? con esa parte superior que me hace semejante a esa divinidad en la que yo creo. Entonces, yo pienso y pongan esa afirmación potencializadora. Que el dinero llegue a mí de manera justa y fácilmente. Ojo, una afirmación no tiene que hacernos sentir incómodas. Si yo en las redes sociales o a alguien que por ahí está trabajando sobre estos temas, lo escucho con algún decreto que yo tengo que repetir como el dinero llega a mí de manera fácil y regalada. Pero si yo no lo creo, si yo no lo siento, si todavía tengo esa zozobra como de no, no puede ser cierto que me lo regalen, no lo pongan de esa manera. Sino busquen aquello que realmente pueda ser potencializado. Por eso a veces les digo hay que empezar de a poquitos, no como que luego, luego, ay sí, me va a llegar regalado y porque es una de las cosas que luego nos frustra mucho. He leído y visto mucha gente que dice es que a mí no me funciona ninguna herramienta de la ley de atracción o de la precipitación. Y es justamente porque estamos con ese temor porque todavía hay ese granito de incredulidad en lo que nos puede llegar. Entonces, lo ideal es que nuestras afirmaciones potencializadoras realmente sean aquello que quepa dentro de esta posibilidad. Yo pienso que el dinero llega a mí de manera justa y entonces ahí ya no me estoy conflictuando con ninguna creencia que llega a mí de manera sana y armoniosa y se fijan ahí ya no estoy generando y entonces le vamos a agregar después de la afirmación potencializadora gracias que así es. La gratitud es una de las acciones que más resuena justamente con la ley de la precipitación porque para dar hay que recibir y para recibir hay que agradecer entonces esta parte de esa oración nos puede ayudar a ir también cambiando gracias que así ya es y hacerlo en tiempo presente porque si decimos gracias que así será lo estamos como pasando a futuro y es como si estuviéramos postergando esa decisión de quiero que me llegue el dinero después ya será ¿sale? entonces hacerlo así ¿sale? no sé si por ahí alguien quiera que poner alguno de los ejemplitos ¿no? poquito eso es lo que vamos a hacer espero que si lo vayan haciendo ¿eh? y bueno justamente vamos a esta parte de la gratitud ¿cuántas veces agradecer? ¿cómo agradecer? ¿para qué agradecer? la gratitud es una forma de manifestar de irnos haciendo conscientes de la energía que representa les decía yo que la gratitud está muy bien vinculada a la precipitación entonces hay que honrar siempre y agradecer el dinero que tenemos a veces la manera de sentir gratitud es cuando sentimos de manera palpable lo que el beneficio que obtenemos entonces bueno estas estas este estos como tips que les pongo ahí son para que sintamos la gratitud desde esta parte de a o sea si tengo si si recibo porque hay ocasiones que si decimos nada más gracias y se nos va en esa energía que no sabemos de qué decimos gracias entonces hay que irle como poniendo esta parte y si ahorita nos cuesta trabajo identificar desde esta parte espiritual la gratitud lo podemos hacer desde esta manera efectiva entonces aquí yo les sugiero siete siete cosas importantes pueden crear una cuenta una cajita de ahorro una bolsita de ahorro ahora que se da lo de hacer estas famosas alcancías donde se van metiendo todas las monedas y una denominación este eso estaría perfecto también crea una cuenta ahí dice con tu 10% lo dejamos a libertad quizás habrá días que puedas poner el 10 habrá días que puedas poner el 5 el 1 pero que sea constante que tenga ese ritmo y que ya cuando vaya yo teniendo esa posibilidad de hacerlo un ritmo más con una permanencia más latente pues será mucho mejor y toma ese 10% de lo que recibes es decir de tus ingresos y guárdalo como una forma de honrarte a ti y no lo gastes es decir como darme las gracias gracias Marta porque desde tu abundancia generaste esto que está en nuestra bolsa en algún momento mientras ves que la cuenta crece tu atención se va a dejar de enfocar en ese dinero y todo el estrés que tienes respecto al dinero va a salir de tu mundo de repente a mí me pasaba no sé si a alguien más le llegó a pasar esto que tenía alguna cajita algún frasco de ahorro y así como de bueno lo agarro para una emergencia me gusta mucho la parte de la película donde está de los viejitos donde están ahorrando para su viaje para su aventura y por diferentes situaciones se tiene que quebrar la alcancía muchas veces nos pasa eso y es que queremos o ahí estamos manifestando que vamos viviendo al día entonces por eso hay que buscarlo desde esta parte que no nos afecte claro si tengo no sé si gano 100 pesos y 100 pesos es lo que se me va en la comida bueno pues entonces a lo mejor busco nada más que sea un peso pero que sea constante y tratar de ajustarme a los 99 pesos que me restan ¿no? porque si quiero gastar si quiero ahorrar 50 pesos pues obviamente ya ahí estoy limitando otra parte de mi bienestar por ejemplo de repente he visto este retos donde van incrementando que por ejemplo si hoy ahorras un peso mañana dos pasado mañana tres pues a lo mejor para alguien que es comerciante que está en un constante flujo de energía le va bien este tipo de retos pero por ejemplo hay personas que tenemos este ingresos muy marcados por ciclos y entonces esto puede ser frustrante porque a lo mejor el primer día no hay problema pues guardo el peso el segundo también pero ya cuando llego a que en un día tengo que ahorrar 365 pues de dónde a veces no puede ser que ni siquiera sea lo que gane ¿no? entonces ¿y dónde cómo y pago luz etcétera etcétera entonces esa parte esa programación que tenemos todavía está ahí entonces no la muevo entonces hay que buscar acciones que se nos vayan acomodando y que nos vayan permitiendo hacer esto que nos dice aquí dejar de enfocarnos en el dinero tratemos de llevar siempre efectivo una persona que goza de salud financiera pues va a llevar siempre en su bolsa y hay que mantenerlo con nosotros en todo momento también es importante desde esa gratitud reconocer que es mucho dinero porque a veces decimos quiero tener mucho dinero uno de los mensajes que me llamó mucho la atención de una personita que me escribió en estos días fue este de me interesa mucho el taller quiero crecer financieramente pero no tengo dinero entonces fue así como de y quiero tener mucho dinero me volvió a insistir ¿no? entonces le pregunté yo bueno y que es para usted tener mucho dinero para mí o sea a lo mejor tener mucho dinero puede ser 100 pesos pero también puede ser un millón o también puede ser 10 mil y eso va a depender de la de la situación y la circunstancia en la que estemos entonces ¿qué representa una cantidad para nosotros holgada en nuestra cartera? ¿sale? ¿cuánto dinero tendrías que tener en tu cartera o en tu bolsa para tener ese sentido de sentirte rico? cualquiera que sea esa cantidad manténla en tu bolsa y trata de no gastarlo y acostúmbrate a llevar siempre ese dinero contigo y también aquí aplica no nada más para el dinero ¿eh? aplicaría por ejemplo para la gasolina que es algo que yo procuro hacer cuando yo veo que mi tanque está a la mitad este entonces es como tratar de no ya le tengo que poner su dotación o sea yo ya sé cada semana cuánto me gasto y que si llega al medio y procuro no traerlo abajo del medio y a mí me da esa sensación y esa seguridad de que si ahorita alguien llega y me dice échame un ride o necesito ir a tal lado este no le voy a decir ay no que crees que no tengo gasolina entonces yo procuro hacerlo con mi despensa procuro hacerlo con mi este gasolina procuro hacerlo por muchas de las cosas que yo sé que van a estar en ese constante y a dios gracias mi despensa siempre les digo está este en las condiciones que yo necesito para sentirme bien ¿sale? eh déjenme por ahí este admitir a alguien ¿sale? mmm seguimos ¿sale? comienza a hacer preguntas cuando se trata de dinero tendemos a tener esa conclusión de que esta es nuestra realidad y no hay nada más hemos caminado tanto tiempo en la misma dirección que se ha hecho una brecha hay que preguntarnos ¿qué otra cosa es posible? ¿qué ser? ¿qué requiero para cambiar esta situación de no bonanza? ¿cómo puedo mejorarlo? ¿sale? y esa parte también es agradecer le agradezco señor por este y aquí bueno les voy a poner les puse el anunciado aclarador ahorita les voy a explicar por qué por ahí a lo mejor si hay alguien que ya ha trabajado con access o con barras y este y que es algo de lo que se puede conectar a metafísica entonces esta parte este es importante ¿sale? ¿qué requiero para cambiar esto? ¿qué otras posibilidades o fuentes de ingreso puedo tener? porque a veces nosotros también nos limitamos a veces digo no, no creo que vaya a tener yo más alumnos este año o este mes o en este curso ¿sí me explico? entonces esas preguntas y desde esa gratitud hoy tuve uno mañana tuve dos pasado mañana tuve diez tuve quince los que sean pero siempre desde esa gratitud clientes pacientes este lo que sea incluso hace tiempo me consultó una persona que estaba en una situación legal con el papá de su pequeño y me decía es que me molesta que esté ganando mucho y no sé qué pero tienes una pensión ¿no? y me decía sí pero me molesta que gane más pues no a ver al contrario bendícele su dinero a esta persona para que te pueda dar más a ti con esa holgura para que tu hijo viva cómodamente ahora si tú quieres vivir de ahí pues entonces más bien analiza esta cuestión realmente ese dinero te corresponde a ti o por qué tendría que corresponderte ¿sale? entonces también es una de las cuestiones que tenemos que ir checando con gratitud como nos vemos de aquí a cinco años que para eso también tenemos herramientas como el Vision Board entonces o incluso hasta escribir y cómo nos vemos ¿no? que a veces eso es una de las cosas que nos cuesta trabajo y también sería cuestión de ¿y cómo me vi hace cinco años para poder agradecer todo lo que tengo? hace cinco años a lo mejor no traía el carro que traigo hoy a lo mejor no contaba con las personas que están a mi alrededor a lo mejor no contaba con los mismos pacientes clientes consumidores etcétera etcétera entonces también nos sirve esa expectativa de cinco años para que o dos o tres años o los que yo decida para que cuando vuelva a revisarlos diga ah caray tengo esto de más ¿sale? muchos de nosotros pensamos que una vez que manejamos nuestra situación financiera entonces vamos a ser felices y vuelvo a retomar esta parte el bienestar integral aplica todas las áreas de nuestra vida entonces sí efectivamente es esa parte del dinero la abundancia material pero también es esta cuestión del amor es esta cuestión de la salud es esta cuestión del trabajo es esta cuestión de las relaciones personales tanto interpersonales como interpersonales ¿sale? entonces eso sería lo que tendríamos que ir agradeciendo entonces la pregunta ahorita sería ¿cuántas veces agradecen a ustedes agradecen a ustedes por lo que sí tienen e incluso que puedan agradecer por lo que no ha llegado porque no ha sido el momento de recibir ¿sale? esa parte también tendríamos que aprender a agradecer y bueno ¿qué tienen que ver esta parte de energía abundancia y dinero? hace ratito les decía esta relación con los demás en cuanto a dar y recibir la gratitud está muy ligada a esa parte entonces si nosotros observamos el dinero les decía yo al inicio de la sesión el dinero es esa energía material o esa ese papel moneda que nos permite ser un intercambio los negocios sean compra venta contratos o lo que sea son una mediación entre personas tienen que ser satisfactorias para ambas ustedes vinieron con una expectativa a ese taller yo les di un temario y ustedes decidieron si era lo que les ajustaba o no y también van a poder decidir si era lo que tenían de expectativa o no y siempre desde esta parte de que sea en beneficio para ambos y si no es así vamos a tener dos situaciones o no vuelven a confiar en la parte de los cursos que a lo mejor yo les puedo ofrecer porque a lo mejor no tenemos la misma vibración no estamos en la misma sintonía no tenemos los mismos canales etcétera o quizás tengamos esa expectativa perdón y sea este llenada y podamos tener o compartir muchísimas más ocasiones entonces este esta cuestión de estos contratos siempre va a ser entre los individuos y al final de cuentas ustedes están en su divinidad y yo estoy en la mía entonces al final de cuentas los dos tenemos o las dos partes tenemos estas condiciones apropiadas de estar en presencia de la divinidad de Dios de nuestra fuente creadora que como nosotros le queramos llamar entonces ni Dios puede antagonizarse en mí ni Dios puede antagonizarse en ustedes entonces Dios no puede dividirse de manera que tiene que haber un punto de armonía en donde se encuentran las dos personas por eso muchos de nuestros decretos metafísicos afirmaciones dicen en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta es decir la experiencia que ustedes tenían que tener y la experiencia que tengo que tener yo a lo mejor algunos de ustedes me va a mostrar también el camino para yo mejorar lo que estoy haciendo para que mi servicio sea mucho mejor entonces al final de cuentas acuérdense que no hay coincidencias hay diocidencias y las personas que nos encontramos es por algo y es para engrandecernos para traernos un aprendizaje entonces desde este punto no podemos porque a veces también decimos no es que me llegó un mal cliente en días pasados llegó el hijo de mi esposo y me dice no es que que crees que llegó una persona y me sacó de mis casillas porque quería que le estuviera bajando mercancía y se le enseñaba y le decía y esto y lo otro y ya se soltó ahí y entonces le digo sí pero te enseñó algo tienes que aprender a tener paciencia tienes que aprender a que hay personas que que tienen muchas expectativas y más bien ahí tú tienes que ver y entender qué vas a aprender ah tú cuando lleguen ese tipo de personas ya vas a saber cómo comunicarte tú adelántales por ejemplo no sé mire tengo esto se lo puedo ofrecer tiene estas características a usted le vendría muy bien por esto y esto y esto entonces al final de cuentas también los clientes o los proveedores que nos ocasionan conflicto también nos están enseñando algo que claro siempre desde la mañana que bendizcamos y que entreguemos nuestras oraciones para que nos vaya bien siempre tenemos que decir bueno pero que vengan en armonía y de manera perfecta que no nos duela tanto de acuerdo con la voluntad de Dios en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta y gracias gratitud padre que ya me has oído y bueno esta les decía yo no sé si alguien por ahí trabaje ya alguna herramienta de este tipo en lo particular bueno como les mencionaba el enfoque de mis cursos son prácticamente metafísicos me gusta mucho conocer otras herramientas y esta creo que es una herramienta muy buena sin embargo se deposita en la parte de la metafísica esta preguntita la tomé por ahí de la red de una personita que sigo de una maestra que sigo que trabaja esta herramienta del access y me pareció muy acertada sobre todo para ir invocando esta cuestión de la energía de Dios y del dinero dice que energía espacio conciencia magia milagros misterio elecciones potencia y posibilidades puedo ser fíjense ya está recayendo esta parte en mí puedo ser para tener en todo momento demasiado dinero y nunca solo suficiente y todo esto primero que me puso me está abarcando todas esas partes de mi vida y de mis cuerpos que energía que espacio ya me habla de mi cuerpo emocional me habla de mi cuerpo físico conciencia me habla de mi cuerpo mental de la magia me habla desde este yo soy desde estas creencias incluso y programaciones que tengo desde estos milagros desde esa oración o falta de oración que tengo con esa fuente divina el misterio y las elecciones y vuelve a recaer esa responsabilidad sobre mí porque la lección del libro tendría que recordar que es un regalo que Dios nos hizo y que nuestros ángeles nos lo recuerdan ahí están nos pueden ayudar sí pero nosotros tenemos la libertad de decidir que aceptamos que no entonces esta herramienta o esta pregunta nos podría servir para ir reconociendo eso qué energía soy yo que el dinero llega o no llega conmigo qué espacio es decir mi cuerpo físico qué hace que llega o no llega por ejemplo el Feng Shui a mí me encanta porque bueno promueve finalmente esa parte de la disciplina y sobre todo la limpieza y el orden que es una de las características y de las virtudes que les gustan mucho a los ángeles de nosotros y entonces esta parte de que sí es cierto o sea ahorita con el ejercicio que vamos a hacer espero que en ese sí me ayuden participando vamos a ver que de repente queremos meter dinero en un lugar donde no está en óptimas condiciones para que entre el dinero entonces esta cuestión también de cómo mantengo mi energía cómo mantengo mi espacio está limpio cabe el dinero tengo lugares para comprar cosas me quejo de que no tengo ropa que ponerme porque está mi closet lleno de ropa que no me queda porque algún día pienso volver a ser flaca pero entonces no le doy espacio a ropa nueva para que llegue y me quede cómodamente y de manera armoniosa ¿sale? y digo ahí tenemos que trabajar muchos temas pero por dar un ejemplo y bueno el dinero el maestro Fillmore fundador de Unity hay una no sé si alguien la ha conocido es un librito que dice la palabra diaria sino también tiene algunas páginas en redes y diario dice una palabra es muy bonita esa pero bueno este señor dice no es un crimen ser rico que es mucha de las creencias de las que se hablaba al inicio y no hay virtud alguna en ser pobre que era lo que les mostraba muchos maestros nos han hecho creer que el ser pobre el tener la humildad es eso y ahorita les voy a hablar un poquito de Jesús como nos han hecho creer el mal consiste en acaudalar el dinero impidiendo que circule libremente para que llegue hasta lo que él necesite aquellos que ponen a trabajar sus riquezas en forma que contribuyan al bienestar de las masas son la salvación de un país si todos tuvieran lo que llamamos conciencia de pobreza la miseria sería general como en algunas partes del mundo se ve y bueno aquí por ejemplo les decía les voy a hablar un poquito de Jesús es uno de los grandes metafísicos que ha conocido la historia que nos habló con muchas metáforas pero si bueno las vamos desmenuzando nos vamos a dar cuenta que no se hablaba de esto de la ley de atracción de la ley de precipitación de las leyes universales y esta parte del ser humilde que es muy diferente a ser pobre entonces hay veces que vamos diciendo en alguna ocasión tuve una controversia con una persona que también es practicante de metafísica y me decía es que Dios no cobraba por sus cursos o sea si no cobraba efectivamente pero yo no veo a Jesús no tenía que pagar a lo mejor el arancel el pasaporte el hotel donde esperarse o la renta de la casa o el internet sin embargo algo que hemos tenido muy desde una fe muy este cerrada es que Jesús no vivía en la opulencia porque esa palabra que nos dijeron de la humildad de Jesús la empezamos a creer como esta parte de que no tenían nada sin embargo y bueno hasta las fechas no lo evocan mucho por algo fueron tres sabios y no fueron tres sabios fueron muchos sabios a conocerlos y le dieron muchos regalos de tal manera que él no sufriera en toda su vida pero además de eso este él tenía propiedades además de eso María por ahí si lo leen en la Biblia nos habla de que venía de una este descendencia ascendencia perdón acaudalada o sea tenían dinero para vivir que además este José era un carpintero o sea es decir trabajaba si ganaba este dinero entonces esta parte hay que hay que también diferenciarla desde la humildad tener dinero no significa que voy a perder mi humildad como persona ni también no tenerla me hace ser más alto o ser mejor persona entonces esta parte la tenemos que trabajar mucho del cómo o el para qué quiero tener dinero si nada más es para mantenerlo ahí para que los demás vean que tengo o por qué esta necesidad a veces de querer tener dinero como les decía hace rato ha habido personas que se me acercan y me preguntan es que cómo cómo le hago para tener mucho dinero no pues si a veces digo no pues si a todos nos da esa espinita de decir si quiero tener mucho dinero pero que tan responsable soy qué energía tengo para que me llegue ese dinero qué hago para tener dinero cómo además cómo lo trato cuando está aquí por ejemplo si ahorita llegan de visita a mi casa y yo les empiezo a sacar un montón de bebidas para que se las tomen y mucha comida y todo va a llegar un momento en el que se van a sentir como invadidos y van a decir ay mejor me voy entonces también cuando tenemos demasiado centramos demasiada tensión en una visita pues la corremos entonces la enfadamos así pasa con el dinero entonces también hay que tener como esa conciencia dónde y qué lugar le doy al dinero cómo lo trato cómo lo manejo y bueno otra de las creencias que tenemos que ésta se apega mucho a esta cuestión de la religión es de pues si Dios quiere yo tenía mucho esa arraigada muchísimo esa frase ya más que programada era más bien tatuada porque todo el mundo pues sí si Dios quiere nos vemos mañana sí si Dios quiere vamos a ir a tal lado sí si Dios quiere si lo compro a ver si Dios quiere y en alguna ocasión una amiguita me dijo es que Dios si quiere y esto yo ya lo había leído en un libro de Connie Méndez que es te regalo lo que quieras y entonces aquí se los puse ella nos dice Dios hay que creer en esta intención Dios lo ha dispuesto para mí me lo quiere dar no es si quiere no entonces ahora lo pienso y digo Dios lo ha dispuesto para mí Dios me lo quiere dar y y dejo que las cosas fluyan a veces salen a veces no salen y cuando no salen me siento y digo ¿por qué no salió? ah bueno porque a lo mejor esto no era para mí más alto es un camino que tenemos que ir trabajando mucho a veces viene el ego y también me detrueno los dedos claro que sí pero este pero hay que trabajar mucho en esta cuestión sale de si Dios lo ha dispuesto para mí yo soy un hijo de Dios una hija de Dios y como hija de Dios soy heredera universal de todo lo que hay en este mundo y en otros entonces claro que me lo quiere dar ¿qué papá no le quiere dar lo mejor a sus hijos? pues yo creo que no hay ningún papá que no le quiera dar lo mejor a sus hijos entonces este hay que ir cambiando y reprogramando esta parte no puedo decir a ver si Dios quiere pues a lo mejor no decir no, no quiero entonces mejor esta parte de Dios lo ha dispuesto para mí Dios me lo quiere dar o me lo quiere dar y lo acepto con gratitud y con amor esa parte acuérdense la gratitud la gratitud es lo más importante y ahora bueno ¿cómo atraes tú el dinero? identifica cuáles son tus fortalezas y fuentes de inspiración ¿cuándo se mueven ustedes para ganar dinero? cuando tienen una deuda que pagar cuando tienen alguna aspiración de comprar algo cuando tienen alguna enfermedad o una premura que resolver en ciertas circunstancias lo atraigo a la mala aunque vaya sobre mis valores personales aunque atente contra mí o con cualquier otra persona definan todas esas y ustedes piensen ¿cómo atraen el dinero? ¿cuáles son esas fuentes de inspiración? yo he escuchado hombres que dicen me levanto al día a día porque quiero ver mejor a mis hijos a mi esposa esa es su fuente de inspiración ¿sí? he escuchado personas que dicen me levanto temprano y voy a trabajar porque quiero mejorar la condición de mis papás que me lo dieron todo a mí y ahora yo les quiero retribuir algo y también está perfecto ahorita no estamos viendo desde esta parte transgeneracional si les debes no les debes no sino desde esta parte de tus fuentes de inspiración yo estoy trabajando de esto y de esto y de esto para obtener mi casita mi carro mi casa porque no debemos decir mi casita este al menos que sea por una petición en específico entonces este ¿cuáles son sus fuentes de inspiración? ¿ya las localizaste? ¿ya localizaste tus fortalezas? este tus fortalezas son aquellas herramientas y habilidades que vas desarrollando para trabajar si yo les dijera ahorita ay es que yo quiero ser una artista famosa y le voy a pedir al universo que me ponga donde yo sea una artista famosa ay pero no sé cantar no sé bailar este y qué flojera ir a clases de canto entonces no estoy desarrollando mis fortalezas ah si yo pongo mi intención y digo me gustaría desarrollar habilidades de canto para cantar y ser famosa ¿se fijan? ahí ya estoy generando mi fuente de inspiración con una fortaleza ¿hay talentos y fortalezas que puedo desarrollar? sí y esto tiene que ver con la intención que le pongamos desde nuestras palabras ¿va? está la la este la historia de de este señor ay se me fue el del foco este ahorita se me viene donde bueno se habla o se cuenta la historia que este que llegó muy triste a su casa con una nota de la escuela y en la la mamá leerla lee que lo están este expulsando de la clase porque al parecer no alcanzaba este el nivel intelectual para estar dentro de la escuela y lo tachan como una personita Thomas Alva Edison y lo lo este tachan como una personita que no va a poder estudiar y entonces cuando la mamá le lee la carta le dice el niño que van a la escuela ya le dicen que ya no puede entrar y cuando regresan a casa le dice el niño pues que porque ya no puede ir a la escuela que que decía la carta y la mamá desde su amor profundo le dice lo sostiene y le dice este es que tienes una inteligencia tan elevada que me acaban de decir que no tienen ellos el nivel para darte este clases y fíjense fue un gran inventor y entonces detona esta parte y nos hace reconocer esta fuente de inspiración a veces también lo que nos dicen y como nos dicen y a veces hasta nosotros mismos nos andamos programando yo les digo que es bien fácil saberlo de repente caminamos y si nos pegamos siempre nos dicen ay soy bien tonta este ay no puede ser soy bien este distraída o sea yo solita me voy poniendo programaciones que hacen que no tenga mis fortalezas y que no genere mis fuentes de inspiración este entonces ok identifico mis fortalezas mis fuentes de inspiración y ahí las tengo ok esta parte práctica vean su cartera les pedí que la tuvieran ahí a la mano sale primero ejercicio primer ejercicio ve tu cartera que te inspira de qué color es ve la estética te agrada a ti de entrada te gusta o fue la que encontraste o la usaste nada más porque alguien te la regaló este observa ¿vale? ¿en qué condiciones la tienes? ¿está desgastada? ¿despellejada? si es de piel se está abriendo si es de tela se está descociendo está murosa está limpia ¿cómo está? si yo te preguntara ahorita si un rey es digno de esa bolsa de esa cartera ¿tú qué responderías? ¿sí o no? ¿listo? ¿ya lo hiciste? observa ¿cuánto tiempo tiene contigo tu cartera? poco mucho poco y está muy maltratada poco y la tienes en buenas condiciones mucho tiempo y está en buenas condiciones o mucho tiempo y está muy maltratada sirven los cierrecitos de repente que están adentro ¿traes ahí ya marcado el la serigrafía del calendario que te dieron en la carnicería hace dos años? ¿traes ahí una foto que ya no se nota ni quién es? ¿qué traes ahí en tu cartera? ¿cuánto tiempo tiene contigo para saber si está bien o no? ¿te es funcional aún? ¿te sirve? ¿te quejas de que no te cabe nada? ¿listo? ¿ya viste si te es funcional? ok ábrela ¿qué traes? monedas billetes tickets de hace ¿cuánto tiempo? sobre todo las mujeres guardamos muchos tickets no sé por qué tenemos esa mala maña me encontraba más con con más mujeres que hacen eso que con hombres ¿qué más traes ahí? en documentos en las bolsas grandes también de repente que por eso les digo que usamos más las mujeres de pronto ¿cómo los traen acomodados? ¿qué traen acomodado ahí? ¿sale? ¿qué cargan ahí? si está lleno de imágenes este religiosas algún rosario ¿qué traen? ¿listo? ok ¿nadie nos quiere platicar? hola buenas noches hola buenas noches bueno sobre este ejercicio pues tengo una pregunta ¿hay algo que no sé cómo formularla mal o bueno si uno mantiene la misma catedral durante no sé algunos años o sea no forzamente o cambiarla cada cierto periodo cada ciclo cada año o cuál es tu recomendación en primera instancia sea algo bueno o malo no cambiarlo porque es un modelo que me gusta y la otra pues si es recomendable o no cambiarla ok sería como lo mismo que un pantalón o que una blusa mientras sea funcional y esté de manera adecuada y perfecta no hay ningún problema por eso les decía puedo tener yo con mi cartera un mes y sea tan descuidada que la tenga toda este muy grosilla raspada etcétera puede ser que tenga mucho tiempo y la tenga muy bien cuidada finalmente todas nuestras pertenencias que tenemos son parte de nuestros ciclos ¿sale? entonces no es que haya en realidad una referencia de decir ay la tienes que cambiar cada año claro que con cada ciclo por ejemplo cuando es un nuevo ciclo sobre todo cuando hay talleres de prosperidad y abundancia yo siempre les sugiero que estrenen una así como su agenda así como su cuaderno organizador y demás porque somos muy cíclicos los seres humanos somos muy cíclicos entonces de pronto el abrir un nuevo año nos implica como un nuevo ciclo y nos ayuda como a tener ese gancho de cosas mejores pero si tú tienes una cartera de hace tiempo este adelante bueno nos dice Margarita estás en mi nueva trata de tenerla ordenada que bueno me da mucho gusto y es de geometría sagrada perfecto evoca sobre todo a lo mejor esa conexión espiritual pero Martínez nos dice a veces no la cambiamos por cuestiones sentimentales es verdad pero recuerden que esa parte también es de apego porque si ya no está este de manera funcional entonces más bien lo que está ahí trabajando es nuestro apego qué necesidad o qué necesitamos de la persona que no la dio o de la manera en la que la obtuvimos ¿sale? entonces ahí volvemos a lo mismo o sea como un pantalón pues a lo mejor puede ser que me guste mucho un pantalón pero imagínense que ya lo tenga todo abierto de entre la pierna y que cada vez que me mueva este no sé me vean los choninos o me vean la pierna pues van a decir ¿cómo va a tener ese pantalón? entonces pasa lo mismo con nuestra cartera este ¿qué tan funcional? porque desde ahí empieza nuestra programación por eso les decía ahorita vean su cartera y ustedes pregúntense ¿es digno de una persona abundante? ¿se sienten cómodas? ahora si les funciona y así como menciona por ahí Vero si es por una cuestión sentimental y le agrada le gusta y no le ha traído conflicto adelante pero si a lo mejor ya viéndolo ah caray si es cierto tengo muchas cosas viejitas ahí este muchos recibos que a lo mejor ya no me sirven este o como le pudiera dar a lo mejor una renovación la lavo la limpio este a lo mejor me gusta mucho ese modelo ¿podré encontrar otro igual? entonces no es tanto como que digan ay tengo que estar estrenando a cada rato no sino que tan funcional es a lo que me refiero en qué condiciones mantengo mis cosas ¿sale? porque del orden hay una máxima metafísica que hay que aplicarla en todo como es adentro es afuera entonces si yo tengo cosas que no están o que no son tan funcionales entonces ¿cómo está mi adentro? volvemos al punto ¿cómo le damos ese espacio? ahora si yo cambio seguido de cartera como vamos a ver la puedo bendecir cada vez que voy a cambiar mi cartera sí claro yo tengo dos o tres carteras por diferentes situaciones una son por una cuestión sentimental que me las regalaron otras porque a veces me gusta combinarlas con la bolsa que traigo y demás todas las bendigo sí claro trato de limpiarlas cuando cambio de una a otra sí también procuro no traer como tickets o esto entonces en realidad no es como como que haya un ciclo determinante de ah tengo que cambiar tal día pero sí les digo pregúntense nada más eso observen cada cosa que llegue a sus manos identifiquenla véanla y ustedes díganse esto es digno de alguien que tiene dinero esto es digno de alguien que se sienta holgado seguro financieramente en el caso de las bolsas entonces este ahora si es una que ya tiene tiempo no lo que yo les decía no pasa nada nada más le volvemos a hacer un tratamiento y listo va entonces este ok entonces vuelvo a retomar ya vimos nuestra carterita nuestra bolsa lo mismo bueno lo mismo pasa con la agenda sale este cómo tengo mi agenda qué pago si hice qué pago no hice yo revisando justamente para hacer mi ritual este revisando mi agenda vieja este traía dos tres cosillas ahí que ya no le puse pagado hay muchos rituales por ejemplo de los tickets que les podemos poner en la parte de atrás todo regresa a mí o lo que invierto en mí regresa a mí 70 veces 7 etcétera y que los quemamos pero hay hay algunas cosas o notitas que las tengo que resguardar por cuestiones de comprobantes etcétera bueno pues entonces por lo menos si debo de ponerle pagado y a lo mejor si puedo ponerle la notita de lo que invierto en mí regresa a mí multiplicado 70 veces 7 adelante si no la puedo quemar no pasa nada el asunto acuérdense que la magia en realidad o los rituales son aquellas acciones y actividades que me ayudan a encontrar en mi subconsciente la manera en la que voy a cambiar algo es como irme dando esa oportunidad de cambiar mis paradigmas entonces bueno pues a lo mejor ya yo cuando le pongo lo que invierto este deuda pagada lo que invierto en mí regresa a mí 70 veces 7 ya ese es un acto mágico que me ayuda que mi subconsciente le agarre a la onda y diga ah esto ya lo pagaste entonces ahorita que me encontré algunas cosas me encontré tickets me encontré notitas que no llevé cuando recogí las cosas y que no decía el pagado entonces bueno dedicarnos a eso algunos si ya las pude desechar otros tengo que guardar todavía por lo que resta el ciclo escolar entonces este ahí bueno pues nada más este como irle anotando los recibitos del agua los recibitos de la luz de repente que a veces los meto ahí entonces también este si los voy a tener por ejemplo yo los tengo en unos foldercitos de esos como tipo maletitas los pongo ahí y a cada este ventanita le pongo lo invertido en mi casa regresa multiplicado a mí y a mi esposo 70 veces 7 eso es lo que lo que yo hago a mí me ha funcionado puede ser que ustedes dentro de las mismas herramientas las vayan acomodando a como ustedes este consideren que les va a ser más fácil generar sus rituales en general ¿sale? ok entonces muy bien ahora sí este vamos a hacer una pequeña meditación la meditación se las puse acá abajo este porque bueno no sé por qué se las puse en el temario y lo quise respetar entonces vamos a hacer la meditación y vamos a hacer ya la bendición de la cartel ¿sale? para ir como cerrando este trabajo no sé si alguien más tenga alguna duda voy a dejar de compartir esta nada más para que escuchen la música lo voy a hacer acá listo alguien más que nos quiera compartir lo de su cartera alguien que nos quiera compartir si este si va a estrenar carterita el día de hoy o en estos días ¿sale? no nadie ok entonces vamos a ver muy bien quienes pueden y de preferencia este para poder ahorita conectar si pudieran prender su camarita mucho mejor ok ok les voy a pedir que tengan su velita quienes tienen la oportunidad de tener velita quienes no no pasa nada ok la vamos a encender amada presencia de dios padre se encienden estas velitas con la intención de trabajar de manera espiritual gracias padre que así es listo listo quien tenga la oportunidad el incienso todavía no quien tenga oportunidad este ya se encendió ok listo nos ponemos en una posición cómoda también voy a grabar solita la meditación para que tengamos mayor más fácil acceso listo ya estamos todos listos y preparados ahorita nada más les pido de preferencia que no sean interrumpidos si se pueden poner auriculares mejor si no nada más que mantengan como ese espacio este en toda disposición y empiezo apertura con el permiso de ustedes amada presencia de dios padre amados ángeles de la guarda de todos los presentes en este y todos los tiempos te pido me permitas abrir un círculo de luz pido a cada ángel de la guarda que sostenga y conecte a cada uno de los participantes y asistentes a estar en este y todos los tiempos inhalo exhalo desde esta parte cómoda les pido que inhalen exhalen inhalo y exhalo una vez más inhalo y exhalo te voy a pedir que dejes fluir tus pensamientos y que los vayas soltando y liberando uno lleva tu atención a tus piernas gracias piernas por trasladarme por acompañarme las libero de toda tensión llevo mi tensión a la cadera la relajo a mi vientre mi columna mi cuello mi cabeza amado arcángel te pido amorosamente que nos envuelvas en tu rayo que permitas a los ángeles de la abundancia sostenernos y ayudarnos en este trabajo espiritual para conectar por rubí por rubí oro rubí amado Dios padre madre luego si yo mis padres mis hermanos mi familia te te acertó te acertó lo siento perdóname te amo gracias por por las memorias de carencia pobreza limitación votos de humildad dolor castigo que que estén que estén instalados en mí en mis hermanos en mis padres o en mi familia te pido perdón lo siento te amo te amo gracias y hoy te pido de la manera más amorosa que ángel Uriel que con tu luz me liberes de toda programación que limite u obstaculice mi abundancia inhalo y exhalo y ahora te voy a pedir que visualices frente a ti una puerta que sea hermosa grande sólida esta puerta es la entrada a tu lugar sagrado visualiza e imagina que vas caminando hacia ella su tono dorado te evoca abundancia y prosperidad ¿verdad? Twitter y ¿verdad? o também ¿verdad? 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 Ábrela y entra y siente cómo su energía te hace sentir a vuerto, seguro, segura. Comienza a avanzar por este espacio sagrado, permite que su energía te llene de un estado de paz, serenidad y confianza. Continúa avanzando hasta que visualices tu abundancia. Que se ve manifestada. A través de árboles, flores, frutos, piedras preciosas. Y a través de ángeles, hermosas alas. Vestiduras opulentes. Con grandes cuernos de la abundancia. Haz una reverencia y pídeles que activen tu abundancia. Puedes repetir mentalmente. Amados ángeles. Les agradezco y les pido amorosamente en el nombre poderoso de Dios y la diosa y en total humildad. Activar mi abundancia económica en total gratitud. En total abundancia integral. Para todas las fuentes posibles de ingreso. Que toda persona que tenga una intención negativa hacia mi negocio rompa todo pacto. Y que fluya conmigo en misericordia, facilidad y plenitud ante la vida. Y me lleno de toda esta energía angelical. Muy divina. Agradeciendo siempre. Y desde la pureza me permito crear un nuevo pacto y hago el llamado a clientes potenciales, consumidores en abundancia. Pagos de contado. Nuevas y mejores fuentes de ingreso. Ascensos de trabajo. Para mi más alto bien. Observa como uno de los ángeles. Te obsequia una pluma dorada. Mientras otro. Mientras otro. Te muestra el contrato. Visualiza ahí la imagen de tu negocio. De tu trabajo. Del ascenso que pretendes. De las cantidades de dinero que te gustaría. Ganar e invertir. Visualizalas de manera nítida. Y si por el momento no tienes algo en concreto, le permitimos a la fuente divina que coloque y fluyan las imágenes. Y con tu pluma dorada, visualiza como firmas y sellas ese nuevo pacto. Siente la energía de esa pluma dorada, de ese papel donde se está sellando ese pacto poderoso con la abundancia. Inhala y exhala. Cuando te sientas listo, te sientas lista, despídete de los ángeles de la abundancia. Yo soy agradeciendo la divina presencia y amorosa de los ángeles y del arcángel Uriel. Visualiza nuevamente el regreso, la puerta por donde entraste. Inhala como si en esa inhalación te llevaras toda esa energía que necesitas sentir para ser abundante y próspero. Inhala como si en esa inhalación te llevaras toda esa energía. Inhala como si en esa inhalación te llevaras toda esa energía que necesitas sentir para ser abundante. La silla en la que te llevasㄱ. Inhala como si en esa inhalación los ángeles mezclatsis con respiradores. Enhala como si en esa inhalación ejercitó cleansing. Y conforme voy numerando regresas aquí. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13den, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 20, 15, 18, 21, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 18, 21, 20. Perdón, lo sentí, a alguien le dolió mucho la garganta, se quedó con muchas cosas. Ok, nada, les voy a pedir que se pongan su manita izquierda en el corazón y con su mano derecha, todos al frente, aunque no tengan su camarita prendida, porque por ahí alguien me dio un poquito de energía. ¿Te quedas con lo tuyo? Yo me quedo con lo mío, ¿no te debo nada? No me debes nada, gracias, gracias, gracias. Listo, inhalo y exhalo. Alguien estaba muy cómodo allá que no se quería regresar, algo pasó ahí. Bueno, listo, ¿cómo se sintieron? Que nos pongan por ahí, ¿qué sintieron? ¿Les dieron la plumita o no? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, espero que, qué bueno, bastante pleno, qué bueno que lo hayan sentido rico, por ahí les digo, si este, si hay un poquito de energía, si hay que limpiar. Pero bueno, ya lo iremos haciendo poco a poco. Ok, muy bien. Vamos a regresar, ya tenemos conectado, ya nos dieron una plumita por ahí. Ahora sí, quien tenga su incienso, por favor, lo vamos a encender con la misma velita con la que hicieron. Y bueno, el elemento fuego y el elemento aire, este, nos van a ayudar a limpiar y hacer la bendición de nuestra cartera, ¿sale? Ok, es que déjenme agarrar una, porque es como para irles, este, diciendo poco. Ok, voy a tomar mi carterita, o mi monedero, o lo que vaya a disponer, bendecir. Listo, la voy a abrir, ya le voy a sacar todos esos papelitos que ya no me sirven, todos esos recibos. Este, si algunos me sirven y tengo que guardarlos, este no es un lugar para guardarlos, ¿sale? Hay que guardarlos en un foldercito, en un archivo, en algo que sea propicio para guardarlos, ¿va? Entonces, ahorita, limpio ya y listo. Ok, donde tengan la velita, lo que pasa es que yo tengo las computadoras, a lo mejor me va a ser un poquito complicado, pero donde tengan su velita, van a agarrar, este, su cartera y de manera muy cuidadosa, obviamente, por arriba, que nada más apenas le toque como lo calientito, ¿sale? No la vayan a sacar mucho porque podemos tener un accidente. Va, y al rato, ni esa ni otra, ¿sale? Entonces, ok, amado elemental del fuego, te pido que a través de tu fuego transmutador, limpies mi cartera. Ya, listo, la abro, cada compartimento, miren, yo sí voy a estrenar este porque aquí voy a poner este, unos dineritos. Entonces, voy a estrenar este, aquí está, allá, está nuevo, ¿sale? Muy bien, limpio bien todo, ¿va? Ok, si tengo cartera de la otra, déjenme traerme la otra. Listo, igual, la abro, abro todas las partes, que tenga igual. ¿Vale? Por ahí me preguntaban los colores, lo ideal es que sea, no sea negra. Quien tenga negra, no se preocupe ni se mortifique tampoco. Acuérdense que la psicomagia está aquí. Entonces, lo que podemos hacer es, este, ponerle nada más adentro un listoncito rojo. En Feng Shui el rojo corta y es una curación para, no, este, este, para muchos elementos, este, que no tienen tanta armonía. ¿Sale? Entonces, nada más con eso. Metemosle un, este, listoncito rojo y nada más. Con eso, o un moñito, en el caso de las mujeres, pues, a lo mejor más coqueto, este, le pueden poner algo así, ¿va? Ya que limpiemos por todos lados, ¿ok? Ahora con el, este, incienso, igual, este sí me es más fácil manejarlo. Igual, amado elemento aire, te pido que limpies, purifiques. Este espacio sagrado para el dinero. ¿Ok? Ahí viene en su manual, este, lo tomamos entre nuestras manos, la llevamos con la intención al corazón. ¿Listo? Ok. Ya estoy ahí con mi cartera. Dios, Padre, Universo, Fuente Divina, gracias te doy por el dinero que hoy tengo, símbolo de tu amor y abundancia, papel, moneda, plata y oro. Señor, te doy gracias. Bendice lo que hay en mi cartera para usarlo con sabiduría. Que agente tuyo verdadero sea y comparta tus bienes cada día. Tu palabra bendiga esta sustancia y que todos escuchen tu bendición. Bendísela en uso verdadero, que es compartirla como tú nos mandas. Dios, Padre, Universo, Fuente Divina, gracias te doy por todo el dinero que entre o salga de mi cartera, porque prospera mi vida y la de cada uno de aquellos que intercambian su dinero conmigo. Gracias, Señor, por tu bendición y en hacer de mi cartera la fuente de tu divina provisión. Amén. Gracias, Padre, que hecho está. ¿Cuándo puedo hacer esta oración? La puedo hacer cuando recibo algún dinero, la puedo hacer cuando cambio de cartera, la puedo hacer simplemente cuando me nazca agradecer y hacer una oración, y si se fijan, pido por mí y por a quien estoy pagando. Algo que no les agregué en el manual, pero que, bueno, también podemos considerar, es que la mano que da, si soy diestro, es decir, escribo con la derecha, pago con la derecha y recibo el cambio con la izquierda. Mi mano receptora es la izquierda, ¿sale? Entonces, y de preferencia en el Feng Shui nos dicen que los billetes, cuando los entrego están con la carita o con derechos hacia la persona que los estoy entregando. Y cuando los estoy recibiendo, si no vienen acomodados, los puedo reacomodar para que queden así. Una cartera bien organizada es lo mejor que podemos tener. Nuestro dinero debe de estar organizado del de mayor denominación al de menor denominación. Y siempre, vaya, este es uno de 20, entonces siempre la carita así derecha. Así como los acomodan las chicas del banco, ¿no se han fijado? Así, eso es lo ideal de mantener nuestra cartera. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo tres billetitos de 200, uno sí estaba volteado, pero bueno, ya lo acomodé. Entonces, pongo mis billetitos conforme estén organizados de la denominación que sea, de mayor a menor, y lo pongo ahí. Lo ideal es que las monedas no estén junto con los billetes, porque son diferentes energías. Pero si tengo monederito, bueno, pues sí, está ahí, no pasa nada. Yo, por ejemplo, hay quienes traen amuletos, hay quienes traen, se los pongo ahí también. Hay quienes traen otras cosas. Y bueno, yo traigo una monedita que me gusta ir a donar mucho a una iglesia. Este, en las, este, cuando es lo de las visitas de los siete templos, y te dan la monedita de Jesús sacramentado, este, así, en una, como telita de fieltro. Entonces, para mí no es que sea un amuleto, es simplemente como una bendición y un recordatorio de que bendigo mi dinero. Entonces, este, podemos hacerlo así. Ok. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito? También paso por el fuego en la parte de arriba. Amado elemento fuego, te pido que transmutes con tu energía, este, mi, toda la energía negativa de mis tarjetas, las de crédito. Que todo lo pagado, y lo invertido, y lo gastado, sea para mi más alto bien. Y se multiplique a mi favor. No al favor del banco. A mi favor. ¿Sale? Las de débito. Que se multipliquen 70 veces 7, mi saldo. ¿Sale? Y también las limpio. Y después, por, no es de todo. Yo tengo mi tarjetarito, por ejemplo, y no es de todas juntas, ¿no? Entonces, hago mi bendición. Ojo, las oraciones y los decretos también deben de ir intencionándose también de manera como muy personal, ¿no? Por ejemplo, cuando yo intenciono, yo procuro hacer esta, por ejemplo, que es la de los vales de mi marido. Este, cuando ya me dice, ya hay vales, ya cayó. Entonces, este, regularmente, el día que vamos a hacer la despensa, le digo, a ver, agárralo con tus manitas. Agarro yo con las manitas. Y entonces, entre los dos, la bendecimos. Que todo lo gastado sea a favor de nuestro hogar, este, en la más alta frecuencia, para armonía suya y mía. Porque los dos vivimos aquí, ¿no? Entonces, no hay nada mejor que compartir la abundancia con quien vivimos. Entonces, este, digo, esto es providencia de él hacia mí y yo lo tengo que hacer fortalecer. Esta parte me encanta porque finalmente nosotros las mujeres somos la fuerza espiritual de una pareja. y los hombres son esta parte de la provisión física. Entonces, independientemente si ganamos más las mujeres o ganamos menos, que que el hombre nos dé esta provisión, créanme, y les agradezco mucho a los hombres que están aquí, porque la fuerza masculina nos va a hacer fuertes a todas las mujeres que estamos aquí y armamos un equilibrio de esta dualidad. Este, el hombre es proveedor por naturaleza. Entonces, cuando el hombre nos da, yo tener esta, esta tarjeta, mucho, poco, lo que sea, al final de cuentas, es esa provisión que me da mi, mi esposo. Entonces, es esa protección a mi hogar. Mi chamba, esta parte espiritual, de organizarlo para que, para que alcance lo que tiene que alcanzar, ¿no? El mes, los quince días, etcétera. Si soy zurdo, entrego con la izquierda y recibo con la derecha. Esa sería su receptora. En el caso, por ejemplo, de los que somos diestros, es al revés. O sea, es el patrón cruzado. Y si son ambidiestros, váyanse por la derecha. La derecha entrega, la izquierda recibe. Y no necesitamos hacer como estos rituales a voz alta, sino simplemente, este, cuando yo pago, puedo decir, y bueno, este, creo que ya no está Iberia, este, quien me ha acompañado en presenciales. Cuando hacemos los actos presenciales, este, hay muchos centros que piden, por ejemplo, el donativo o la inversión antes. En el centro donde yo estoy, siempre hacemos el, el, el intercambio al final y todos recibimos. Entonces, por ejemplo, ahí, yo les digo, este, yo, yo doy el dinero o doy mi, mi inversión. Y entonces, este, les digo, entrego, este, entrego, entrego y multiplico. Y entonces, cuando yo recibo, recibo y multiplico. Entonces, esta manera nos ayuda a que esa energía se vaya fluyendo. Entonces, diestros, entrego con derecha, recibo con zurda. Zurdos, entrego con izquierda, recibo con derecha. ¿Sale? Ok. Ahora sí, otros ritualitos que podemos hacer. Este, por ahí les dije, quien traiga sus, este, hojitas de laurel, en una hay que anotarle abundancia, en otra prosperidad y en otra éxito. Y esas las metemos en la carterita. Las pasamos primero por el incienso. Entonces, amados elementales y poder del laurel, yo te invoco para que actives tus poderes de éxito, prosperidad y abundancia para mi más alto bien. Y meto mis hojitas en mi cartera. Estas también las tengo que ir renovando. Porque también acuérdense que los elementales, todas las hierbitas nos ayudan también a recoger, de repente, energías que nos encontramos por ahí. Entonces, también esas hay que irlas cambiando. Que el corazón les vaya diciendo cuándo hay que cambiarlas. También, quien quiera traer algún escapulario, etcétera. Vaya, todas estas herramientas espirituales, no sé, a mí me gusta más verlas como una herramienta espiritual que me ayuda a recordar esa esencia divina, más que el amuleto como tal. Ok, ahora sí, quien tenga su agendita pasada, la agarro, me la llevo al corazón y gracias por toda la organización que me permitiste hacer el año pasado. Agradezco todo lo que logré y lo que no logré, abro el espacio y los caminos para que este año 2024 lleguen a mí. Ok, la suelto y ya en estos días ustedes deciden qué hacen con ella. Ahora sí, la nueva, 2024, ¿sale? Ok, la tomo. La tomo y en la primer parte casi todas las agendas, este es mi organizador mensual, entonces lo mismo. Abro también una agenda, puedo estar haciendo esta renovación cada mes, lo puedo estar haciendo cada año, por ejemplo, yo que manejo ciclos escolares, en un trabajo manejo ciclos cuatrimestrales y en otro anuales, entonces también las agendas cambian. Tengo mis cuadernos organizadoras y cada uno los renuevo en diferentes momentos porque así me lo exigen los ciclos o bueno, porque así me lo demandan los ciclos con los que yo trabajo. Entonces, por ejemplo, este es mi organizador anual en todos los aspectos de mi vida. Entonces, este, en la primera hoja casi siempre traen esta agenda pertenece a, o estas cuestiones de datos, entonces ahí le voy a anotar, si no lo quiero hacer ahorita para que lo hagan más concentrado y más, este, en mayor reflexión. Le vamos a poner en tiempo presente, gracias, agenda, por permitirme organizar mis actividades y mis acciones. Porque me acompañas durante este año 2004 y ustedes le pueden escribir todo lo demás. Ahí en el manualito también viene. O si no, ahorita lo checo porque eso no me acuerdo. Y así como firmaron y sellaron su pacto con los ángeles de la abundancia, lo firman y lo sellan. ¿Sale? Yo, por ejemplo, pues tengo mi varita, este, de mago angélica, entonces yo con eso le sello aquí mi pacto. Ajá. Listo, me lo llevo a la mano izquierda. Bienvenidos todos los aprendizajes, acciones, que serán para mi más alto bien en este año 2024. ¿Va? Y listo, como les decía, si tengo algún cambio, algún cierre de ciclo por alguna situación, puedo volver a tomar mi agenda y volver a programar y ya a bendecir. ¿Sale? Ok. Les vuelvo a ir compartiendo esta parte. Hasta ahí, ¿alguien más alguna duda? ¿Alguien más alguna duda? Ok, perfecto. Entonces. Listo. Siento que no me está yendo bien en la parte financiera de más. Les dejé aquí una afirmación más. Yo soy la presencia activa que trae ese dinero a mis manos. Ay, ahí se, se me fue, se los va a tener que volver a cambiar porque además se ve medio feo. A mis manos inmediatamente visualizar lo que se necesita. Esta afirmación yo la uso cuando tengo alguna premura que me salí de mi organización porque a todos nos pasa. Este, o algún imprevisto. Luego de repente los carritos o este, cositas así nos sacan, este, situaciones en las que nos vemos comprometidos. Entonces, ahí yo pongo, o digo, yo soy la presencia activa que trae ese dinero a mis manos inmediatamente. Yo soy la riqueza de Dios fluyendo a mis manos y a mi uso que nada puede detener. Yo soy la ilimitada opulencia de Dios. Que si se me olvida todo el decreto con decirle yo soy la ilimitada opulencia de Dios en mí, con eso a mí me ha funcionado perfectamente bien. Y esto último, gracias Padre que ya está hecho para mi mayor bien y el de toda la humanidad. Nunca se nos debe de olvidar que cuando agradezcamos y decir para mí más alto bien y el de toda la humanidad. Porque ya no estoy comprometiendo el beneficio absolutamente de nadie. Porque a lo mejor, ahí se acuerdan de una de las creencias que decía, si estoy yo ganando puede ser que le esté quitando a alguien más. O sea, si yo digo, yo quiero el trabajo de esa persona. A lo mejor me lo dan a mí y esa persona se va a quedar sin trabajo, sin empleo. Entonces, cuando yo digo, me gustaría ascender en mi trabajo para lo más alto bien y el de toda la humanidad. Ya estoy posicionando a todos en el momento perfecto, en el espacio y puesto perfecto también. ¿Sale? Entonces, bueno, ya la meditación que hicimos y qué otros ejercicios podemos generar para traer prosperidad y dinero. Un ejercicio que nos propone Connie Méndez en este de los libritos azules, nos dice que hay que visualizar contar dinero. Pero que para ellos sientas así hasta el ruido de los papeles, ¿no? Y si se fijaron ahorita que yo saqué estos que traía aquí, ella nos dice, o sea, cierra los ojos y entonces empieza, puedes activar esa afirmación que te mencioné. Amada presencia de Dios, yo soy la opulencia divina en ti y en mí y en toda la humanidad. Y cuento cantidades ilimitadas de dinero para mi más alto bien y que este ruido se me grave y esa sensación de los papeles, ¿no? Es más, nosotros hasta cuando hay un papelito que no es auténtico, nos damos cuenta por su textura. Entonces, ya tenemos bien manejada esa textura de nuestro dinero, ese olor y entonces contar. Si tengo una premura, también esto lo podemos combinar un poquito con la técnica cuántica. Que es la noche, piensas, llega a mí la cantidad de tanto dinero para pagar esta deuda y la deuda está pagada y entonces me voy a dormir pensando en cómo estoy contando ese dinero para hacer mi pago, ¿no? Y entonces empiezo y puedo repetirlo. Hay un audio en YouTube, voy a tratar de buscarlo y se los comparto, que viene este ejercicio de Connie Méndez y viene ese ruido y entonces tú te quedas sentado y lo empiezas a escuchar y empiezas como a hacer esa relación. Y después visualizarlo de manera individual, personal, es mucho más fácil, ¿sale? El Feng Shui también nos maneja la famosa caja del dinero. Han ido haciendo muchas versiones, entonces, bueno, yo aquí se las puse así. Pueden encontrar el rincón. En Feng Shui, si manejamos el Bagua, son nueve áreas y hay un área del dinero. El rincón del dinero, esa parte, el rincón del dinero, se habla que está de la puerta principal, si abres tu puerta, para cualquier lado que este sea, si abres tu puerta a 45 grados, te debes de quedar en esa línea imaginaria que hagas hasta topar pared. Ese es tu rincón del dinero de tu entrada. Y ahí esa área la puedes potenciar o potencializar. Ahora, ¿qué pasa si la puertita está al revés o tienes un baño y obviamente no vas a poner una caja del dinero en el baño? Entonces, trata de buscar un espacio que volvemos aquí a la parte de la psicomagia, está aquí arriba. Si tú tienes en tu negocio nada más una cortina y no hay puerta donde a lo mejor te ayude a ubicar tu rincón del dinero, puedes hacerlo a través del Bagua o simplemente cerca de tu caja registradora, en tu escritorio, en la oficina, en tu casa, pues a lo mejor si vives con alguien más o no puedes poner como tu cajita del dinero en una zona en común, pues a lo mejor la puedes poner o colocar en tu casa. Esta parte de irnos haciendo conscientes y sentirnos y creernos que tenemos suficiente abundancia y opulencia se va a ver en todas las cosas que hagamos, en todos los tratamientos. Entonces, en esa cajita del dinero preferentemente que sea roja o que sea dorada. Lo dorado evoca mucho el dinero, lo verde evoca mucho el dinero, sobre todo por lo del dólar, aunque bueno, yo prefiero las cosas doradas, me evoca más como oro, abundancia. Entonces, por ejemplo, mi cajita del dinero está aquí arriba en el comedor, entonces es mi cajita, es de madera, tiene, bueno, además me la regalaron, por eso tiene otro sentimiento. Lo ideal es que le pongan un espejito, porque el espejo hace esta reflexión de luz y entonces se multiplica. Entonces, lo ideal es que le pongamos un espejito, pero si no, volvemos a lo mismo. Esta cajita la podemos activar también, así como activamos nuestras tarjetas, nuestra cartera con el incienso y el fuego. Fuego transmutador o elemento fuego, ayúdame a transmutar toda la energía negativa de esta cajita y que lleguen a ella, además el fuego es dinero. Pero hay un ritual que se hace, por ejemplo, los inicios de cada mes, donde puedes prender todas las rejillas de la estufa. Estufa es abundancia también, eh, para que quien tenga su estufa como adorno, no, hay que, aunque sea calentar agua, pero hay que mover todas las rejillas. Eso también nos va a traer dinero. Pero, eh, ya después me platican si no les funcionó o si sí les funcionó, pero muevan todas las, este, hornillas de su, las parrillas de su estufa, porque eso atrae abundancia. La cocina es abundancia. Donde vamos a empezar a reflejar abundancia es en la cocina, ¿sale? Eh, alimentos, que no haya en el refrigerador nada de alimentos, este, echados a perder, toppers vacíos o con una embarrada de nada, este, cosas así nos quitan y nos disminuyen prosperidad. Entonces, este, buscan siempre que su cocina esté abundante porque de ahí también parte todo. Y, bueno, les decía, recomiendo esta partecita de la caja del dinero, este, pueden poner ahí, activarla, y yo les estoy poniendo una imagencita, este, de la caja. Ay, creo que se no se ve. No, sí, aquí está, ¿va? Otra herramienta que tenemos, el famoso ejercicio del cheque de la abundancia, que pueden encontrar en Google muchos, este, muchos cheques. Eh, hay algunos que están con la ley de la abundancia, firmados con la ley de la abundancia, otros con la ley de la, de la atracción, otros con la ley del universo. Eso, eh, escoge con el que tú vibres, no importa, o sea, el asunto aquí es que tú creas, y volvamos a esta realidad cibernética, de que tú ya lo tienes. Entonces, páguese a nombre de Marta, Alicia, Jiménez Razo, la cantidad de, ahí, póngale. Hay quien dice que pongas mejor deuda, este, cubierta o deuda pagada y que no pongas las cantidades. Pero mientras más específico eres con el universo, puedes poner para qué lo quieres, entonces, este, es mejor que pongas la cantidad, porque volvemos a lo mismo. Si dices mucho dinero, ¿qué es para ti mucho dinero? O sea, mucho dinero, mis deudas, pues, tendría que juntar todo lo de mis tarjetas, todo lo de mis pagos corrientes, todo lo de los pagos de la casa, etcétera. En cambio, si digo, mucho dinero para irme de vacaciones, o sea, a lo mejor yo nada más quiero irme aquí a, no sé, este, cerquita a los azufres, a pasar una noche. Entonces, eso es tan subjetivo, yo por eso les sugeriría más y a mí me ha funcionado más, se los digo sinceramente. Después de muchos, muchos años de hacer este tipo de ejercicios, yo me frustraba mucho porque todo el tiempo los ponía así como de, este, pagada la deuda. Y nunca, y no me funcionaba, yo me frustraba mucho porque decía, entonces no está funcionando lo que yo estoy practicando. Este, con el tiempo fui observando qué me vibraba a mí. A mí me vibra, este, decir, este mes tengo este y este y este gasto, necesito esto y para eso ocupaba, ocupó esos cheques. La verdad es que ya últimamente no hago mucho lo de los cheques, pero lo tengo presente en algún apurito. Me gusta más ahora hacer los decretos, pero bueno, o a veces hago códigos, pero les digo, en algún momento me funcionaron muy bien haciéndolo así. Este, por ejemplo, Banco de la Gratitud del Universo firma el universo, lo que les decía. Incluso pueden ustedes elaborar el suyo con aquellos elementos que ustedes quieran, este, poniéndole ya su nombre, con la computadora, etcétera. Este tipo de ejercicios me gustan un poquito más porque te ayudan a trabajar desde esta parte interna. Ejercicio Rueda del Enfoque. Primero hay que identificar lo que no quieres. Ejemplo, ya tomamos tres elementos por ahí de esa lista que pusimos de falsas creencias o creencias obstaculizantes. Este, aquello que no queremos. Esta rueda del enfoque la pueden utilizar para cualquier área de su vida. Aquí se enfocó a esta parte de lo del dinero, ¿no? Entonces, ahí les pongo algunos ejemplos y, este, vamos a ver ahora lo que sí quiero. Bueno, pues a lo mejor yo veía que tenía que trabajar demasiado para poder obtener dinero. Ya no quiero ver eso en mi vida. Entonces, ahora me gusta tener dinero o tengo el dinero necesario para mis gastos corrientes en el mes, por ejemplo. Entonces, esta rueda, que también hay muchos modelos en internet que pueden bajar, yo les puse este, en el centro ponen esa idea principal que quieren que fluya. De sus creencias busquen aquella con la que quieren enfocarse y, entonces, se acuerdan que está la tablita donde van a pasar sus creencias a una afirmación potencializadora. Pongan la afirmación potencializadora ahí. Por ejemplo, este aquí dice, quiero estar satisfecho en mis finanzas y comiencen el trabajo de esa rueda de enfoque. Por ejemplo, aquí dice, me encanta sentir la fluidez del dinero en mi vida, me encanta la sensación de la entrada de dinero extra, me encanta la libertad que me proporciona la entrada de dinero extra, me encanta ver cómo mi cuenta bancaria crece, me encanta tener abundancia financiera y así le pueden seguir. Esta, bueno, pues yo les puse la ruedita así en blanco para que ustedes la llenen, pero tampoco me gustaría que se frustraran con la idea de que tienen que llenar a fuerzas todo. También esto nos sirve para ir viendo qué tantas creencias nos permitimos ir desechando, porque a lo mejor de momento, créanme que ya cuando nos ponemos a hacer conscientemente este tipo de ejercicios, se nos cierra el mundo y no sabemos qué ponerle, o por lo menos a mí me pasaba eso al principio. Este, entonces, pueden hacerlo, dibujarlo ustedes en algún cuaderno. A mí siempre me gusta mucho promover que tengan sus cuadernos de trabajo espiritual, personal, de herramientas, porque volvemos al punto, les da más energía y más intención. Entonces, hagan ustedes su rueda y lo pueden poner así. Es una manera también muy similar a hacerlo del tablero de la visión o que pueden utilizarlo como el tablero de la visión. Y este, y entonces, pero bueno, si no, ahí tienen ese que pueden imprimir y con eso lo pueden hacer. Y también encontré este que me pareció muy bonito también en cuanto a la parte de la organización y que es muy parecido a esa cuestión de la, de los tableros de la visión o del Fishing Board, que a mí me funcionan bastante bien, ¿eh? La verdad, estas son de las herramientas que yo prefiero ya utilizar ahora. Y que, por ejemplo, eso lo imprimo o lo hago a mano, por ejemplo, en mi agenda regularmente yo lo hago a mano, y este, y lo pego en la, en la contraportada de mi, en la contraparte de mi, de la portada de mi agenda. Entonces, cada vez que lo abro, estoy viendo este, eso que tengo que hacer. Entonces, pongo esa, esa situación potencializadora, esa realidad ideal, lo que yo quiero aquí en el centro. Y bueno, este comienza aquí, del 1, 2, 3, 4, 5, todas estas creencias. Me marca 12, casi todos los que van a encontrar en internet es en 12. Volvemos a lo mismo de la psicomagia. Ustedes decidan y pónganse esa libertad de decidir cuántos quieren poner, cuántas creencias, cuántos nuevos esquemas, cuántas nuevas programaciones, cuántas nuevas herramientas quieren establecer con ustedes, ¿sale? Entonces, este, y bueno, esos son algunos ejercicios. Hay más, ya les di el ritual del, del aurel. Pueden hacer un aceite de la abundancia, sí también, o usar simplemente aceite de oliva, que el aceite de oliva justamente evoca, este, prosperidad. Entonces, con eso, el olivo es, es un oro prácticamente líquido. El aceite de oliva es un oro líquido. Entonces, este, también pueden ungir, por ejemplo, sus velitas. También hay un, hay un ejercicio de joponopono, donde al chasquear las llamas de los dedos evocas abundancia y que con las palabras gatillo, llovizna, 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 hablas justamente de que quieres que esa abundancia llegue a ti. Entonces, este, también, no sé, se me ocurre que cuando estén haciendo su real enfoque, este no se los puse, pero también es otra herramienta, este, truenen sus dedos y, y este, y digan, llovizna, llovizna, llovizna. Estas son herramientas, como se los mencionó en la, al principio del curso, o sea, es una de tantas. Y por ahí alguien de los que, de algún momento, no recuerdo quién, me, me preguntó en el taller que, bueno, pues, este, esto de qué servía. Bueno, al final de cuentas, la abundancia no es magia instantánea en el sentido de aparecer o desaparecer. Es una de los tantos aspectos y partes que tenemos que trabajar, porque como se los decía, desde este enfoque metafísico como es adentro o es afuera, la abundancia también se articula a la rueda del karma, a el diezmo, a, este, nuestra verdad, nuestra misión de vida, nuestros votos, este, cárnicos, o sea, a todo eso. Entonces, este, ya tienen varias herramientas. Ahora la pregunta es desde dónde voy a empezar, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Dejo compartir. Listo. Ya por ahí alguien más se tuvo que salir. Sí, ya nos tardamos un poquito más. ¿Alguna duda? ¿Alguna, este, algún otro comentario? ¿Nada? Ok, muy bien. Entonces, a ver, adelante. Bueno, no es precisamente del tema, me refiero a que la grabación va a estar disponible, nos van a mandar el link. Sí, ahorita este sí ya se los puse como misión de YouTube, este, para mandárselas. Perdón. Entonces, este, ahorita esta en cuanto termine se las voy a mandar. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces les agradezco mucho que me hayan permitido entrar, este, un poquito. Espero que la expectativa que tenían se haya cubierto y si no, con toda confianza, este, cualquier aportación, cualquier opinión que tengan, este, estoy abierta para recibirla. Les agradezco mucho de corazón, bueno, el grupo se queda abierto, vamos a seguir trabajando por ahí algunas cosas, este, les voy a agregar algunas cositas en el manual, pero eso ya se los mando hasta mañana porque ya ahorita es un poquito más tarde, muy tarde. Entonces, este, se las entrego mañana, pero la grabación de la clase sí se las envío ya desde ahorita, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias, que pasen una linda noche y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.